Bueno, Sergio, para que nos comentes un poco, bueno, ¿cómo ha sido esa preparación ya para lo que sea esa actividad? Si yo lo permiten, este mes en México, lo que sería en el Mundial. Bueno, la preparación ha sido al 100% y ahí estamos ya con los últimos detallillos ya como para ir a representar a Costa Rica en México. Sobre los rivales, ¿ya tienen o han analizado algunos de los posibles rivales que se encontrarán allá? ¿O cómo analizas ese nivel que te puedes encontrar allá en México? Sí, no, vamos así como con las mejores expectativas y mejores preparaciones, pero lo que son los rivales ahí, por ahí calculamos que ahí andamos todavía bien. Un poco tu historial, para que la gente conozca un poco lo que hace Sergio, lo que es el levantamiento de pesas, ¿qué nos puedes contar de tu persona en lo que respecta a esta disciplina? Sí, ya tengo dos años de estar entrenando, ya preparándonos para ir al Mundial y vamos a ver cómo nos va, si Dios quiere y ojalá que sea bien. Bueno, en lo que has estado involucrado en la disciplina, ¿cómo has visto el crecimiento de lo que es el levantamiento de pesas, no solo aquí en Costa Rica, sino también en general? Sí, acá en Costa Rica ya somos dos, tres compañeros, estamos ahí, esperando ahí lo que sea mejor y afuera sí, yo creo que buenos niveles también. ¿Qué objetivos y metas, bueno, tenés mirando a esa competencia y ya terminando este 2017 también? Sí, esperamos a ver que todo salga al 100%. Gracias.